Entonces lo que se ha hecho ha sido un volaje de acá. ¡Más paisa que la arena! ¿Cuál es la lengua? ¿Está en inglés? ¿Están los dos principales? Me toca subir la lomita todos los días. ¿Está en inglés o en inglés o en inglés o en inglés? ¿Está en inglés o en inglés o en inglés o en inglés o en inglés? ¡Suscríbete al canal! Los que más afectados se vieron fueron los de alegría Los bares, los restaurantes, digamos que tuvieron muchísimas pérdidas Pero podían entregar al menos a homicidios, ¿cierto? Gracias Entonces nos dicen que él ha estado en Alemania Y la gente sale allá y ha vivido en muchos países de Alemania Pero yo te digo yo, pero entonces ya mañana se más acusca Esto es allá conmigo Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania Es la costumbre de carrucitos y todo eso allá en Alemania ¡Gracias! 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 ¡Es que no quedan los caminitos diferentes! ¡Ahí se ven todos los caminitos que vi! y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!